Tiene la palabra el diputado Pablo Koziner. Gracias, Presidente. En nombre de nuestro bloque queremos saludarnos y obviamente además reconocerle su actitud. Sabemos el dolor que debe estar sintiendo y el hecho que hoy esté allí. Creo que también debe ser resaltado en momentos donde a veces la política no se habla muy bien y usted es un hombre de compromiso y de valores y la verdad que nosotros se lo queremos reconocer. Gracias, señor diputado. Bueno, en realidad yo hoy estoy aquí como legislador haciendo uso de la palabra, compartiendo con otros diputados de mi bloque nuestra posición, pero la verdad que si las circunstancias de la vida hubiesen sido otras yo tendría que estar allí junto con los padres de Justina, con Ezequiel y con Paola. Tuve la oportunidad de conocerle a Ezequiel. Con lo cual, a veces en política no es muy recomendable autorreferenciarse al momento de hacer un discurso, pero yo lo pensé mucho. Creo que la mejor manera de aportar también a esclarecer este tema es en este caso autorreferenciar mi experiencia. Él es Juan Pablo. Yo digo él porque lo que hemos tenido esta difícil circunstancia de perder un hijo solemos hablar en presente. Y esta ley, Justina, podría denominarse también ley Juan Pablo. A mí me tocó la situación desgraciada de perder a Juan Pablo en una terapia en el hospital italiano en el año 2011 esperando un trasplante de órganos en emergencia nacional. Y la verdad que nunca imaginé que las circunstancias de la vida me iban a llevar a esta situación. Sí me prometí cuando sabía que iba a ser diputado nacional hacer todo lo posible para que lo que es el corazón para mí de esta ley, que es la presunción de donación de órganos, se haga realidad. Creo que ese es el desafío de esta ley. Con lo cual, lo que yo puedo transmitir es qué es lo que significa esta ley para cientos de familias o miles, de acuerdo a las estadísticas, a las cuales deseamos claramente que no les pase lo que nos pasó a nosotros y que tengan una alternativa de vida para sus hijos. La Argentina ha tenido un proceso, como dijo Fernanda recién, positivo como política pública en materia de donación de órganos. De pasar a un esquema en donde tenía que haber una expresión positiva de la voluntad y decir yo quiero ser donante, que es el esquema de la ley 24193, del año 93, donde allí, en la vigencia de esta ley, a mi familia lo agarra en ese momento. como yo decía, yo podría estar allí y junto con mi esposa Graciela compartir asientos junto a Ezequiel y Paola y sus hijos y mis hijos. En ese momento había que hacer una expresión positiva, en ese caso, Juan Pablo tuvo la posibilidad a los dos años de tener un trasplante, pero la carencia era tal que en ese momento los trasplantes a niños de dos años eran muy difíciles, entonces hubo que hacer un proceso de reducción de un hígado de un adulto hacia un menor y con las complejidades que eso generaba. Las circunstancias de la vida hicieron de que Juan Pablo a los 16 años tenga que tener un retransplante, sabíamos que esa posibilidad existía. y el deterioro de Elsa Salud en el 2011 hizo que, a pesar de entrar en emergencia nacional y la voluntad de todo el equipo del hospital italiano, el tiempo no le permitió esperar que ese órgano apareciera. En esa segunda experiencia ya estaba vigente la ley 2066, que es la del donante presunto. Nosotros en ese caso teníamos la expectativa de que pueda ser más rápido. ¿Por qué este proyecto es importante? Y ese es el desafío, yo quiero decirlo muy categóricamente y muy crudamente. El desafío es que la voluntad de quienes tomamos la decisión de no revocar la presunción en vida se cumpla. tal cual lo planteaba la ley 26066 y esta ley lo reafirma. Desde que nosotros nacemos somos donantes y tenemos una oportunidad y una gama de posibilidades para revocar esa donación. Cuando saco el documento puede ser cuando se emite la licencia de conducir en las campañas del INCUCAI. Ahora, si yo tuve toda esa posibilidad durante mi vida y dije no, yo quiero ser donante, no voy a revocar esa presunción. Nadie, pero absolutamente nadie tiene derecho a interferir en mi voluntad. Y cuando digo nadie, digo ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis abuelos, nadie, en este caso no se discute, tema que hemos tenido una discusión hace muy poco, el tema del derecho a disponer de su cuerpo en otras circunstancias. Este tema vuelve a instalarse aquí, pero de una manera ya quizá mucho más categórica. Si yo decidí ser donante, si yo decidí disponer de mi cuerpo luego de la muerte, nadie tiene derecho a vulnerar esa presunción. A mí me ha pasado, a nosotros no ha pasado, por eso lo importante es contar experiencias muy puntuales. Operativo de tramplante de órgano frustrado porque apareció una abuela diciendo que era testigo de Jehová y en función de sus creencias no podía realizarse la ablación. Son creencias de la abuela, no del donante. los temores, no porque bueno, sí, pero yo entiendo la situación del dolor, del dolor de la pérdida de un familiar. ¿Quién no la puede entender? Lo que hemos vivido. Lo que sí creo, y esto hay que hablarlo de esta manera, acompañar desde el INCUCAI con las campañas de publicidad, concientizar a la gente para acompañar a los equipos médicos, a los equipos de terapistas que cuando tienen que enfrentar a una familia para decirle su familiar que acaba de fallecer es donante porque no ha roto la presunción en vida, lo puedan hacer con todo el respaldo del Estado. El problema que se plantea hasta ahora y que por eso es importante la reafirmación a través de esta ley, que esta presunción instalada en la nueva legislación argentina a partir de la 20.066 hoy no se aplica porque como bien se dijo aquí, se sigue priorizando la disposición final de la familia por sobre la voluntad del donante y allí está el error. Yo estoy absolutamente seguro que si como política de Estado luego de la aprobación de esta ley se toma la decisión de hacer respetar efectivamente la presunción de voluntad de donante no vamos a estar hablando de más de 7.000 personas que hoy necesitan tramplante para su salud, por su salud o 11.000 en lista de espera o como aquí dijo la diputada recién 6,41 donantes cada millón de personas. 6,41 donantes cada millón de personas. Pero esta estadística luego de aprobada esta ley tiene que desaparecer de la página del INCUCAI porque está hecha por sobre las personas que han expresado la voluntad positiva y es al revés. Lo que tienen que pasar a informar es las personas o la estadística de las personas que no han donado porque la presunción automáticamente a partir de la aprobación de esta ley y del cambio de política la estadística cambia porque va a haber una cantidad de donantes de millones de personas. Obviamente que hay un caso que la ley lo plantea que es el caso de los menores donde no podemos dejar de consultar a los padres. ¿Por qué? Porque ahí claramente no estamos hablando de menores de edad y no hay una decisión libre de voluntad o de la posibilidad de expresar siendo menor de edad sobre la donación. Creo que eso me parece que es importante mantener la expresión de los padres y de la familia o de los padres específicamente en el caso del fallecimiento de los menores pero cuando automáticamente se adquiere la mayoría de edad el Estado debe hacer respetar esa presunción. Cuando nosotros presentamos el proyecto de ley que está en el artículo que hacía referencia en el proyecto que hacía referencia recién el diputado Lipovetsky que es el 2780 en los fundamentos hacemos referencia a una mención en el libro el derecho a la asistencia sanitaria un análisis de las teorías de la justicia distributiva y ya termino dice este modelo de la presunción de donación de órganos se tratará de un modelo de ejercicio absoluto cuando nadie más que el donante pueda manifestar voluntad respecto de la donación de sus propios órganos si la familia puede en cambio pronunciarse ante la voluntad expresa o tácita de ser donante modificándola estamos ante un modelo restringido nosotros queremos apostar al modelo absoluto esta ley responde al criterio del modelo absoluto y hay experiencias en el mundo que justifican España que adoptó este sistema está a la cabeza de las tasas más altas de donación del mundo Bélgica Austria Francia Finlandia Polonia Suecia Noruega Italia Luxemburgo Hungría Grecia Israel Turquía República Checa Eslovenia entre otros todos ellos poseen una legislación de donante presunto entonces animémonos entre todos como política de Estado a defender es una de las conquistas creo yo más importantes en materia social que puede tener la Argentina en los últimos tiempos acá no hay grieta posible acá creo que todos vamos de la mano en el sentido de apostar a dar un cambio cualitativo y cuantitativo de nuestra legislación en materia de políticas de salud pública y políticas sociales creo que que el hacer hincapié en este tema la ley es muy buena en cuanto a los derechos reconocimiento de derechos acceso a la información lo dijeron recién yo quería contribuir al debate con este tema focalizar la responsabilidad como política pública de hacer cumplir la presunción de donación de órganos del momento de nuestro nacimiento y si nosotros lo hacemos como política de Estado realmente vamos a estar cambiándole la vida a millones de personas en nuestro país muchísimas gracias gracias señor diputado